El vicepresidente Eh, cofre con un objeto Cuando vivía cuando era pequeña Recordad que Iris viene de aquí De los laboratorios del Hoyo Vale, te deja moverme Abandonar el grupo Barretti Tifa Y esto es el principio del Capítulo 17 sin cita previa Trofeo Eso, por donde iba Eso, fuimos a rescatar A Eris, ya estábamos en el capítulo 17 Contactamos También, bueno, liberamos O se liberó el solo, más bien A un tal Red13 Aka Perro Osea, alias Perro Y nos quedamos justo Por ahí Y guardé rápidamente y lo dejé Pero bueno, vamos a continuar Capítulo 17, huida del caos Edificio de Sienra Recinto de especímenes ¿Quieres reanudar la partida? Sí Así que Hoyo que creo que consiguió Lograr huir Porque nos Tuvimos un combate contra vos También en el stream anterior Nos lanzó un montón de soldados Y demás Dimos buena cuenta de todos Liberamos a Eris Conocimos a Perro O Red13 O como lo quieras llamar Y vamos a ver exactamente Por donde lo dejé Porque no recuerdo exactamente Por donde lo dejé Aquí está Perro Vale, ya sabemos dónde estábamos En la habitación de Aeris Osea, donde Aeris se crió Recordad que Aeris junto con su madre Y Falna Bueno, y Falna supongo que viviría En otros sitios y demás Pero Aeris Su infancia la pasó aquí En el laboratorio de Sinra En el laboratorio del Hoyo este Así que Ese mural que Suponemos que lo hizo Cuando era pequeña y demás Porque eso, vivió aquí Antes de huir con su madre Y demás Ya sabéis que Hoyo mató a su madre Y luego fue criada por Por Elmira en el sector 6 Vale, entonces Lo dejamos justo aquí Cuando rescatamos a Aeris Junto con Perro Y llegamos a La habitación donde Ella se crió Así que lo primero es Lo primero Que descanse un poquito y demás Pero lo primero Lo primero es pillar el cofre Sostenido un bastón metálico Un arma precisamente para Aeris Y ahora Vamos a aprovechar Al principio del stream Para hacer esto Me estoy saliendo del plano Vamos a aprovechar Al principio del stream Para hacer esto A Aeris Hemos estado sin ella La mitad del juego Y no tienen ni materias Ni nada equipado Y tienen las armas De la última vez Que la utilizan Vale, entonces Vamos a hablar con todo el mundo Nos permiten descansar Pero tenemos ¿Cómo tenemos la vida? Tenemos la vida a tope A ver ver que comenta Ok A ver perro Perro no dice nada Vamos a mirar un poco El mural Antes de De continuar Hay una especie De pony Medio Está muy guapo O sea Hay que tener en cuenta Que lo hizo Aeris De pequeñita Supongo que se ocurriría mucho Aquí Aquí metida o algo Curioso Los La especie de O sea Las cinco personas Que hay justo A la derecha De la cabeza de Cloud Que representarán A los ancianos Uno que parece Tiene De hecho Es la cinemática que vivimos De lo de Sin Ray Y demás Parece que llevan materias Ahí Bueno, vamos a Vamos a continuar Todas las mañanas Todas las mañanas Para experimentar con ella Para experimentar con ella Supongo Muy bien Muy bien Muy bien Cloud Esto me interesa De más, de más 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 La De Reposición La X De еще Vamos eventual Te insurance De por Yo pensaba que era una historia de la hermosa. Sin embargo, no es cierto. Siempre he buscado la tierra de la hermosa. ¿Earis lo conoce? La tierra de la hermosa... ¿Qué? Pero... No lo sé. Pero... No lo sé. Si lo entiendes, eso es la hermosa. No... La tierra de la hermosa. Aunque la tierra de la hermosa, no hay nada más que la hermosa. 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 Bien. Te vas a ir a la hermosa. No hay nada más que la hermosa. Y Bart se va a quedar a... Esa es. Cada vez me cae mejor el cabrón. Bueno... A ver... No hay nada. No hay nada más que la hermosa. Hay que recordar que... Estos fantasmas no salían en el original. Lo he dicho mucha receta. ¿Qué es eso, estos? ¿Estos son los pecadores de la hermosa? Healer. Oh, ¿sabes lo que son? Ni siquiera ya lo sé porque no están en el original Guardianes del Destino, ¿qué dices? Hostia, que fumada se han metido aquí, ¿no? ¿Unmey te... unmey? Si te refieres, esta estrella se crea y se pierde hasta que se pierda ¿Ese flujo ya está decidido? ¿Eso es? Ah, el suelo se pierde y se pierde. ¿Puedes ir a la luz de 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 la luz? ¿Fieler, no? ¡Date, date, date! ¿Por qué sabes que tú así? ¿No es un perro difícil y decir algo fácil de decir? ¡Vamos, no es un perro! No es un perro. No es un perro. Eiris, me ha dicho que no es un perro. Eiris, me ha dicho que no es un perro. Bueno... ¡Eiris! Eiris. ¿Eiris? ¿Eiris? Esto se puede parecer muy interesante. ¡Eiris! 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 ¿Eiris? ¿Eiris? Ahora, como maldita... ...y no se puede creer. Vзя... Vieras... ...yicitamos a ver el camino. Vi... ...lojemes... ...y πванate hasta... ¡Eiris! ¡Suscríbete al canal! Y se está liando por fuera Vale, en cuanto me dejen pausar Tengo que mirar las pantallas O sea que va a aparecer Sinra, pero puedo pausar Vale, y... Han introducido cosas nuevas, obviamente, lo voy a dejar ahí El que sepa cuál es mi teoría acerca de Sinra y de nuestro grupo del original Porque si haya visto mi serie del original o me haya escuchado hablar Sabrá porque he dicho que era interesante cuando ha dicho Sinra no es el verdadero enemigo, hay uno mucho peor Pero bueno, ahí lo voy a dejar Vamos a continuar En fácil, Sinra no es el enemigo No en que haya uno, mucho peor Parece que tengo que avanzar o hacer algo Pero no me dejen mirar al otro lado que no sean las pantallas Tengo que avanzar A ver, que nos enseñan ¡Tengo que avanzar! ¡Vamos! 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 ¿Y qué es? ¿Tienes que... ¿Tienes que... ¿Estás bien? ¿Tienes que... ¿Tienes que... El comida es muy bueno? ¡Vamos! ¡Estás bien! ¡No me gustan! ¡Nosotros! ¡No, no! ¿Estás bien! ¡Suscríbete! ¡Es un gran objetivo de las comillas! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Habllo! ¡Suscríbete al principal! ¡Estoy renovado! ¡Habllo! ¡Suscríbete al estético! Qué ventancha, la mujer. Todos con los colegios el centro de hoy. El Miren hasta el baño. La unidad a suya en su carrera. La unidad a su carrera en su carrera. No, no. Elடador del Enrique no te lo dejo a su carrera. El actuar es el que me espera de que fuera un programa. No voy a decir mucho más. Esto es muy diferente. Así que no sé qué va a pasar. Esto es muy, muy, muy diferente al original. Extremadamente diferente al original. O sea, es completamente diferente al original. Vale, o sea, tenemos que ir a la azotea porque... Así nos va a estar esperando un helicóptero del grupo principal, de la célula principal de Avalancha, para evacuarnos junto con Aeris después de haberla rescatado. Ya sabéis que soy muy curioso, así que lo voy a mirar todo. Pues si acaso hay alguna cosita aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!